Desde el 16 de mayo y hasta el 25 del mismo mes, se encuentra abierta la inscripción al programa de Colombia Mayor en Sonson. Atentos los interesados en postularse a los requisitos. El programa Colombia Mayor tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los adultos del municipio, mediante la entrega de un dinero mensual que apoye su manutención. Para poder acceder a este programa se requiere de una postulación, la cual se hace periódicamente en la oficina del enlace municipal, que en el caso del mes de mayo se estará realizando entre el 16 y el 25. Esta postulación se debe realizar de forma presencial y no tiene ningún costo. Los requisitos para poderse postular al programa Colombia Mayor son los de ser colombiano, haber residido durante los últimos 10 años en territorio nacional, en el caso de las mujeres ser mayores de 54 años y en los hombres mayores de 59. Pertenecer al régimen subsidiado en salud, no contar con una renta ni con una pensión. Y en el tema del CISBEN, que este no supere el grupo C1. Pueden ser todos los del grupo A y los del grupo B, pero en el C, solo el C1. Para el proceso de inscripción se debe llevar exclusivamente el documento de identidad y quien se encuentre en situación de discapacidad debe anexar el certificado que da la EPS. Para el trámite debe acercarse al centro social en horario de oficina. Cabe anotar que la tarea que tenemos nosotros como enlace municipal es el de realizar las inscripciones de las personas que desempostulacen a dicho subsidio y nos encargamos de hacer llegar esta información a Bogotá, donde hacen la priorización y nos van notificando mensualmente las personas que van ingresando al subsidio. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la selección de las personas que van siendo favorecidas con este subsidio económico. La priorización de estas personas en Bogotá la realizan a través de diferentes criterios, empezando por la edad, el CISBEN, si son discapacitadas, según el número de personas que pronto tengan a cargo. Entonces son diferentes variables las cuales tienen ellos en cuenta y nos van notificando quiénes son los que van ingresando. Hay personas que salen en poco tiempo, hay otras que sí se demoran varios años en ser favorecidas, pero estos son según los criterios que manejan en Bogotá nosotros. Desde el programa Colombia Mayor se informa, además que para quienes se encuentran en la lista de espera para ser beneficiarios del programa, se puede acercar para informarse sobre el estado de la postulación, así como para quienes han cambiado el número de celular o la dirección de residencia. Deben actualizar los datos.